La directora de Caprecom, Luisa Fernanda Tobar, denunció la operación de un carrusel para suministrar medicamentos para pacientes con hemofilia. La hemofilia es una enfermedad que impide la coagulación de la sangre. En Colombia se diagnostican cada vez más casos y su tratamiento es muy costoso con un medicamento denominado Factor 8. Caprecom en Montería estaba suministrando estas medicinas a 62 pacientes, pero al parecer no todos estaban enfermos. Hay pacientes que fueron y reclamaban los medicamentos, pero hacían falsificación de los stickers. Es decir, uno no sabe si efectivamente ellos aplicaron el medicamento o no. Se desconoce si había pacientes o no porque nunca llegaron. Se cree que inescrupulosos estaban haciendo negocio. Recibían en vez de un medicamento unos monumentos económicos. Según el ministerio, este problema con los medicamentos de la hemofilia no es únicamente en Caprecom. No es un caso aislado, ni es único de Caprecom. Cuando uno hace comparaciones internacionales de usos de factores 8, por ejemplo, encuentra que el uso per cápita en Colombia es tal vez el más alto de toda América Latina. El gobierno está pensando en hacer compras centralizadas para evitar estos abusos.